Hola, hola mi gente, aquí estamos de regreso y hoy les voy a preparar un delicioso atol de semillas de marañón, miren esta es, o también se conoce como nuez de la india, así que voy a estarla tostando juntamente con una taza de arroz y la canela que no puede faltar, miren esta me encanta mi boca, miren ya está como asadito cuando sacaron la semilla, porque esta se pone en la brasa, pero yo le voy a dar una tostadita más, así una tostadita pequeñita, miren, y luego pues vamos a tostar el arroz, ya que está tostado lo vamos a retirar, miren, hoy voy a tostar el arroz, ahí vamos a estar remediando constantemente para que el arroz se nos tueste uniformemente, ya se nos tostó el arroz, miren, hay que estar pendiente que se los tueste uniformemente, así que voy a retirarlo, lo voy a poner por acá, así que ya tenemos tostado el arroz y la semilla de marañón, aquí tengo la leche, miren, miren que rica está con la espumita, que sabrosa, así que voy a llevarla con este, y le voy a poner una rajita de canela, mientras tanto vamos a llevar a licuar la semilla juntamente con el arroz, voy a estar moliendo primeramente el arroz, juntamente con la canela, aunque la leche le pusimos un poquito también para que suelte sabor, y este si lo voy a licuar con un poquito de agua, listo, ya tenemos el arroz ya molido, ahora lo vamos a estar colando, huele así como cuando uno hace horchata, miren como el arroz quedó bien tostadito, huele bien rico, 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 hue Vamos a ver si ya quedó bien molida Y listo, miren Así que todo esto lo vamos a llevar a echárselo ya a la leche Para que se nos haga el atol Y voy a ir acomodándolo Y aquí miren como ven ya la leche está herviendo Bueno ya está empezando a hervir Vamos a estarle agregando la semilla de marayón Y aquí miren Vamos a empezar ya a remover y no dejar de remover esto Porque si no pues se nos abuma Y aquí miren voy a estar agregando el arroz también que licuamos Ya solo nos falta aquí miren una pizca de sal Agregamos una pizquita de sal para resaltar los sabores Y el azúcar Azúcar al gusto Ahí está en dulce al gusto Estos atores así traen tantos recuerdos mi gente Así que nos trae tantas memorias de cuando era un niño ¿verdad? Así que vean nomás Ya está casi espesando el azúcar Voy a estar probando a ver como está el azúcar Así quedó bien Nos quedó al punto A mí no me gusta que quede así eso espeso Espeso no O sea que ya veo un término de un atolito Pues que usted se lo tome y no esté con cuchara Ay que rico Miren que delicia Ya si usted lo quiere más espesito Pues ahí se le pone un poquito más de arroz Pero a mí así me gusta mi gente A mí como les digo a mí no me gusta muy espeso Así que hoy vamos a estar disfrutando este delicioso atol Aquí a mis espaldas Tengo unas riquísimas quesadillas Sus pancitos con pepinesa Miren nomás miren A mí me encantan así Darles una multadita Bueno así que hoy sí voy a disfrutar este rico rico atolito Atol de semilla de marañón Bueno gracias a Dios verdad Por estos alimentos mi gente Voy a disfrutar Ay no Que atol más delicioso Solo que así todavía sigue bien caliente Mmm Mmm Gracias.